Reuniones millonarias, champán, comida cruda El Somariel me dice, Chardonnay, Soba con Guda Una mansión en Palma, también está el penjao en Ciudad Ellos dicen que el año es de, yo no los veo, tengo mis dudas Marte de galería, un martes gasté 10.000 dólares en galerí Antes no cobraba, pero subimos de salarí Llego pa' Clover, Joaquín me encierra, eso para mí Ya ellos saben, después de la H va la U Todas mis L yo las convertí en W Muchas noches sin dormir, me jodí la salud Soy Luma pa' mis haters, porque no les voy a dar luz Ya no cojo lucha, hace mucho entendí que ya no tengo competencia Salgo del estudio, mínimo tres referencias El mejor y no por número, sino por preferencia 2015 en la minivan de KJ, con Hydro la paciencia Tira el ponche, sí, pero con poca potencia No me tires que yo no contesto por fallar mala gerencia Estaba aburrido en Nueva York, cogí un vuelo pa' Francia Hablando mal de mí, ellos pueden verse mal Se dividen como líneas diagonal Yo los miro y sus frustraciones me lo puedo imaginar Tantos hielos en el cuello que los puse a patinar Se quemaron como papas que no supieron gratinar Solo estamos calentando como dar sexo oral Y cómo te puedo explicar, me tiran como me voy a picar Si este flow no lo pueden replicar Me echa corta, yo ni salgo pa' evitar Gente que dependen de mí, cómo me voy a quitar José dice, él hay que meditar Escucho voces en mi cabeza, no me puedo concentrar Pa' llegar a esto no es talento, hay que practicar Sin descanso, pa' cerrar los ojos me tengo que hasta medicar No me puedo dormir, 2017 yo estaba cobrando varias mil Ahora son 300 para el año nuevo recibir Yo me abro las puertas, no me las tienes que tú abrir Ustedes solo han visto COVID beef en el 2008 con Shaquille No me hagas tú reír Lo visualicé, el futuro yo lo pude predecir Doctor Strange es algo extraño, no te puedo ni decir Cada vez que doy un palo, yo en uno niggas albatros Tú eres de los que llaman a lacones en altavoz Tienes algo en el pecho, pues entonces háblalo Solo en mi cuello, tengo más que en su catálogo Shhh, tú baja la voz I see you when I see you, yo no mando párrafos Estoy tirado en Gecko, Suzy, D.Y.U., Espárrago Los tuyos pueden trabajar pa' Nargío, lo narran todos En Nueva York con la movie como Frank Sinatra Se copian de mí, no me está mal si me idolatran Me siento a cargo de estos niños como un pediatra Vivo en el presente, no, yo nunca miro pa' atrás John Wick, si tocas uno de mis perros Bob el constructor, yo nunca salgo sin mi hierro Tantos Benjamines que esto es una noche de entierro Mi círculo parece un contrato como los cierros Eso es lo que es el GAUT El GAUT El GAUT